Ella es de Venus, el del planeta Marte, se conocieron en un choque cósmico Con un puñado de estrellas, no conquistó su corazón, ella que no creía en el amor Bien enamorada se quedó, en su estilo galáctico, pierde su belleza astral perfecta Viajando por la vía láctea, por mundos extraños o a los dos Vertiéndose en el inmenso espacio de su amor Luego otra galaxia se marchó, jurando que iba a volver Y ella prometió que ni en un millón de noches, ella se olvida la vez Siempre dicen que el amor, tú la vales siempre Y ella sola lo esperó, y el sur rompió su promesa Diciéndote, iba a volver Y un millón de noches, pasaron ella, se olvida la vez Rompió su promesa Diciéndote, iba a volver Y un millón de noches, pasaron ella, se olvida la vez Diciéndote de noذ blowing Y un millón de noches, pasaron ella, se olvida la vez Y un millón de noches, pasaron ella, se supone la vez Y un millón de noches pasaron y ella se olvidó de él Rompió su promesa diciendo que iba a volver Y un millón de noches pasaron y ella se olvidó de él Rompió su promesa Rompió su promesa